Este es un rap diferente porque está escrito por gente decente Gente que siente que es corriente, no andar pendiente de lo que dice la gente Papi, papi, me voy a Miami porque este virus arruina mi party Dile a Santi que pide el Audi y no me moleste si no trae Bacardi Cero me dices que yo no puedo, no pienso aceptar ni un solo pero Traigo mi Black y Amex en la mano, con este equípido mi vente americano Este rap parece choro, pero al contrario es puro oro No tenemos racismo pero sí clasismo, los mexicanos como uno mismo Neni, este plan está heavy, ni al caso que digas que mi plan da escopla Ella deja de ser tan nefasto, sígueme subiendo al ego Entre más likes gano más dinero tengo, and stop Güey, ¿cómo? ¿Todavía usas el metro? Obvious from me, baby, ¿cómo vas a creer que estamos tan crazies? Usa cubrebocas y anti-bacti, pero please que no tenga textura nasty Este rap parece choro, pero al contrario es puro oro No tenemos racismo pero sí clasismo, los white chickens como uno mismo Este rap estuvo más classy Y no te olvides de decirle a tu papi que esto fue el rap semanal ¡Rap! ¡Rap! ¡Rap semanal! Kenny, 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 Kenny Mariana B O sea, que os andara haciendo rap A la otra hacemos un tecnito, ¿no? No, 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 no ¡Rap! 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 ¡